Durante la sesión del pleno, el legislador Pasión Dávila, del bloque magisterial, golpeó por la espalda al congresista no agrupado Juan Burgos, quien no dudó en responder y perseguirlo en medio del hemiciclo. En el video se puede apreciar cómo el ex perulibrista, quien mantuvo una actitud conflictiva durante todo el debate, cruzó todo el hemiciclo para ir a golpear a su rival. En respuesta, Burgos no dudó en lanzarse contra él, aunque no lo alcanzó. No, tras ser detenido por Américo Gonza, quien se interpuso en su camino. Juan Burgos se pronunció después de lo ocurrido, esto es lo que ha dicho. Bueno, y he sido agredido por la espalda, cobardemente, como siempre, actúan todos los senderistas, todos los comunistas, todos los miembros del MRTA, actúan siempre por la espalda. Asesinaron a políticos, asesinaron a gobernadores, a funcionarios del Estado en el pasado. Entonces, ¿qué podemos esperar de esa horda de terroristas que entró al Congreso de la República gracias a que imparte a la decepción de la clase política?